Música Estar aquí y además ir reconociendo cada vez que vengo los avances de San Antonio, el trabajo, el cuidado, el espacio público cuidado como hemos ganado en espacios para la salud con el ingreso jerarquizado, iluminado realmente está precioso el museo que trabajamos en conjunto las letras de San Antonio, el orgullo del nombre y de poder mostrarlo en el ingreso de la localidad y también en la costa, como está jerarquizado ya desde hace un tiempo La verdad es que muy contenta de estar aquí, seguir trabajando en conjunto con Adrián como lo venimos haciendo, financiando obras, acompañando En cuanto a turismo, ¿qué expectativas hay para la temporada de ballena? Bueno, muchas expectativas, la verdad es que estamos teniendo mucho turismo aquí en la provincia y bueno, por supuesto la costa se va consolidando como un destino de avistaje de fauna y también el buceo, no nos olvidemos que tenemos el parque subacuático más importante de Sudamérica con lo que realmente vamos ganando también visitantes y turistas en este sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!